Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ni siquiera tu sombra la quiero ver Yo sé que soy yo Soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre de mi Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso mi amor Que no le haces caso Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Solo sé que te amaré Solo sé que te amaré Solo sé que te amaré La guitarra que llega siempre Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír Todo lo que dice la gente Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Es que no le haces caso Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Solo sé que te amo Hoy me preguntas Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto Y yo me pregunto Es que te amo Es que te amé como a nadie Y no te importo nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti A ti nunca te ha importado A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí Después que no me valoraste Y yo me pregunto Si hubieras sido tú en mi lugar Si te hubieras pasado La vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi corazón Está sufriendo mi corazóncito Esa malvada es la culpable Que esté muriendo poquito a poquito Está sangrando mi corazón Está sangrando mi pobre alma De ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da besito Es que mi mami no me da besito No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de un humo me muero Que nadie llore y en vez de flores Llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno Aquí no se puede gritar pero No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Debe la muerte saberle al cielo No me conozco, yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida La ra 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 Ella se fue sin pensar Cuanto la quería, cuanto la amaba Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarle es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Díganle que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor Díganle que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero depende de ella Ay Dios, díganle por favor Que vuelva Ay mami, no me dejes solo Nunca sí que Con sentimiento Parañizo En Orlando, Florida Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarle De olvidarle es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Díganle que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Díganle que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero depende de ella Ay Dios, díganle por favor Que vuelva Que vuelva Que ya no respiro Mi vida no tiene sentido sin ella Que vuelva Que no me torture Que me está matando esta soledad Que vuelva Que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva Que vuelva Que vuelva Deja que te hable Amor no me ignores Quítame esta pena De mi corazón Deja que yo exprese Todo lo que siento No te hagas culpable De mi perdición Del lugar De mi perdición De mi perdición Yo me ves Deja que te hable, amor no me ignores Quítame esta pena de mi corazón Deja que yo exprese todo lo que siento No te hagas culpable de mi perdición Y ahora en adelante quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón De por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Siquiera con la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que no hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No hay confusión Es llorga como soy Es llorga como soy Mucho más amor Es al alma que llega Música 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 De ahora en adelante, quiero que tú sepas Que tú eres la dueña de mi corazón Que por ti yo muero y me desespero No te hagas culpable de mi destrucción Y acéptame como soy No me niegues tu cariño Mira que me tienes loco No me trates como un niño Y acéptame como soy No te lleves de la gente No sería capaz de herirte Ni siquiera por la mente Y si la gente te dice que yo Solo vivo de copa en copas Contéstale que fue hasta hoy Que por ti la copa ya está rota Y acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy Acéptame como soy No te lleves de la gente No te lleves de la gente No te lleves de la gente Yo lo sé No te lleves de la gente Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón, pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Pienseme otra vez Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón, pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Oye, se soltó Teodoro Deja que sigan hablando y no le pare Solo debe importarte que yo te ame Deja lo que es que en la lengua no tienen freno Pero mientras yo más habla, más nos queremos A todo el que critique a un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estas lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno A todo el que critique a un amor como este Debe Dios demandarle pronto la muerte Dios no debe aceptarlo en su santo seno Debe dárselo al diablo pa' que lo queme Y aunque me vean tirar En el charco del infierno Estas lenguas sin gobierno Ninguno tienen que ver Pues no quieren comprender Que el hablar no les conviene Porque siempre se mantienen Por el mundo murmurando Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Si nos estamos adorando tú y yo Que le importe eso a ninguno Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Nena, nunca sigo Nena, nunca sigo Siento que te amo más Siento que te amo más Sabes que yo te quiero Y no lo puedo negar mi amor Y sé que es imposible De darte ni amar Niña te quiero tanto Que voy a enloquecer Porque no me das tu amor Divina mujer Sabes mujer ingrata Que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay amor Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Si yo pudiera Besar tu boca Si yo pudiera Rosar tu piel Mejor Gracias por ver el video 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 Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte Esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Es un sentimiento hermoso Que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo Sé que tú eres cadena Pero que yo haré con este amor Si es que me corta las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu príncipe otra vez Vamos a chucar Si te digo Si te digo que te amo Eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Un amor en silencio Sería como ahogarse Es volar contra el viento Hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Conocer la aplicación Lo que va a hacer Lo que va a hacer Yo no pierdo la pena Conocer en una condena Conocer en una condena Y si te digo Me lo ha causado Mi plana El que va a hacer Lo que va a hacer Especialmente Me vives choteando a cada momento, y yo estoy haciendo malos pensamientos, y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu piel morena mamá, y tu boquita de miel, me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Tu piel morena mamá, y tu boquita de miel, me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Se te nota que, tú me estás amando, y con tu mirar, me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota aquí, tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota Se te nota, soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela, es al alma que llega Tu piel morena mamá, y tu boquita de miel, me tiene casi al morir, ¿qué voy a hacer? Deja ya de provocar, y ven acércate a mí, que te voy a devorar, pobre de ti Se te nota que, tú me estás amando, y con tu mirar, me estás embrujando Hablemos de amor, hablemos de amor, ven y dame un beso, se te nota aquí, tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota, se te nota, chichi se te nota Se te nota, 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 se te nota Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te dejo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Para no morir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Música Si supieras la falta que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Me harías así de atormentarte hoy Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi el amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Ven a mi mi amor mi lucero a gozar mi cariño Música 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 Oye Se soltó Teodoro Música Escucha dulce amor Yo soy tu enamorado Yo soy tu enamorado Que vengo loco de amor Con el corazón en las manos Despierta 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 no duermas más Es bueno que tu escuches La triste realidad De un pobre diablo De un pobre diablo que sufre Que soy yo Música Hay días que me emborracho Disque pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo morena Si no me puedes querer Dime que va a hacer conmigo No sea mala mujer Dame la receta del olvido a mi Música Música Despierta para que escuches La plegaria de un perdido Que no siente amor con nadie Como el que siente contigo Ya me duele el corazón Me estoy cayendo a pedazos Loco por verme mujer Añoñado entre tus brazos Así Sentimientos 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 Para ella Música Quizás porque pobre soy Tú no me podrás querer Tú no me podrás querer Culpable yo no soy También rico quiero ser Dicen que no me quieras Que el pobre no vale nada Pero no olvides Pero no olvides mujer Que los pobres también aman Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo Así te amo Siendo un pobre diablo, soy un pobre diablo Y así te amo La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las luces del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la lleva Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Con más amor Llegó Lo de verás Soy el hombre de tu vida Cada vez me enamoro más De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se muera de envidia Y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Que se muera de envidia Que se muera de envidia Y Dios Si la envidia mata Oye la hollera Es al alma que llega En el ámbito de las muisetas Que se muera de envidio Música Bien sabes mi amor Lo mucho que te he querido Y en mi vida no existe nadie más Solo tú y solo tú Te voy a cuidar Te voy a cuidar Si cuidas de mí Si cuidas de mí Un amor para dos Nunca debe morir Nunca debe morir Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ya no hay nada más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Yo no muero de envidia Yo no soy celoso Yo no muero de envidia No me mortifico No maltrato mi vida Pensando que otro Me la puede quitar Yo soy un macho de hombre Y nadie puede invitar Yo me sé los truquitos Que la hacen feliz Cariño y amor Y eso no me falta a mí Cariño y amor Y eso no me falta a mí No, no, no Que no, que no Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Ya me decidí Hoy te vine a buscar Estoy frente a ti Y no te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Basta ya De morderme los labios Pronunciando tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Muchachita buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Muchachita buena No dejes que muera Ay por Dios mi nena Eh, eh, eh Eh, eh, eh Te extraño de más Y en mi soledad Y en mi soledad Yo no sé vivir Cuando tú no estás Esta vez No me marcho sin ti Vine a buscar este amor Que ayer perdí Que ayer perdí Basta ya De morderme los labios Produceando tu nombre Produceando tu nombre Sin tenerte a mi lado Vine a buscarte Muchachita buena Eres tú mi vida Quien calma mis penas Vine a buscarte Muchachita buena Muchachita buena No dejes que muera Ay por Dios mi nena Vine a buscarte Muchachita buena Vine a buscarte Muchachita buena Vine a buscarte Muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientenle a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podras A mí no podras Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientenle a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podras Yo te conozco de más Yo te conozco de más Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no No, ya no Que tú dejaste en mi alma Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientenle a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podras Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientenle a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás Hasta a mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y un sol Princesa de un cuento de alas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada Que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! 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 Aventuras Las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Es que yo soy así mi amor Ño 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 Andan diciendo por ahí que yo soy malo Andan diciendo por ahí que yo soy malo Y yo no veo que es lo que yo hago Y yo no veo que es lo que yo hago Andan diciendo por ahí que yo molesto Andan diciendo por ahí que yo molesto Pero yo a nadie te pido un peso Pero yo a nadie te pido un peso Yo no pido, yo no pido, yo no pido, yo no pido Y te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido mami A la única es a ti mi amor Es que yo soy ñoñito hombre Te están diciendo mami que soy borracho Te están diciendo mami que soy borracho Y si yo bebo es porque trabajo Y si yo bebo es porque trabajo Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Dicen que tengo mujeres por donde quiera Dicen que tengo mujeres por donde quiera Pero no pido pa' mantenerla Pero no pido pa' mantenerla Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Y además, vidita mía, además, mi nena chula Oye, bien buena es la miña, sabes bien mi sabrosura Sobre que soy un hombre bien acostumbrado Y cuando me dan un beso, quiero amármelo ganado Porque yo, mami, porque yo, mami, porque yo, mami Porque yo, mami, porque yo, mami Yo no pido, yo no pido, yo no pido, yo no pido, yo no pido A nadie, mami Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Yo no pido, yo no pido, yo no pido Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Me estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo, por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo, el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente, y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente, y tengo miedo de ti Música Amor de mi vida, de mí no tengas miedo Que yo te amo, y contigo soy sincero Son cinco años, llevando este tormento Esperando, esperando que un día, tú me des amor eterno Mira que tengo, el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber, antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente, y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente, y tengo miedo de ti Música 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 Gracias por ver el video. 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 Pensaba que nuestro amor contigo fue que conocí y el amor y ahora solo me dejó. Ay, Dios. Música Música Solo sé Yo verás el nombre de tu vida Música Tú eres Tú eres Una vez Música 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 Para que no Uno siente Música 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 Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios Y de donde sacas tu tanta locura Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tu y tu vida Que tu y tu risa vale menos que una amiga Para mi Te ríes Porque ya no puedo con mi cara de payaso Y lloras Dije porque me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad que voy a hacer sin ella Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta Y me hace falta todo lo que dices Todo lo que haces Que hay de tu vida que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Que hay de tu vida que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mi Que hay de tu vida que no comprendo Que hay de tu vida que no comprendo Que hay de tu vida que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mi Que hay de tu vida que no comprendo 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 Pero en el alma Por eso no crees en el amor Tu no comprendes Tu no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo como tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni es igual Yo no entiendo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo Pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad ¿Qué voy a hacer sin ella? Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice Todo lo que hace ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mi ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mi ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida me has cerrado? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? 와 Todo esto X ¡Gracias! 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 Tienes que ser valiente para luchar Porque en este mundo hay tanta amaldad Y hay que estar preparado para vivir Quisiera decirte que yo también Vengo sufriendo la pena de una mujer Que se burló de mi vida sin compasión Dejando mi alma herida, mi corazón Mi niña hermosa, no llores más Que la vida tiene que seguir Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Me besaré, me besaré, me llevaré hasta el altar Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor En la toma de la mañana Así es la semana Tienes conmigo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dejando mi alma herida, mi corazón Levántate niño, toma mi mano Que la vida tiene que seguir Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Me besarás, te besaré Te llevaré hasta el altar Y tú serás mi gran amor Y yo seré tu gran amor Y tú serás mi gran amor Oye, amor verdadero Que casi no hay Dice Luis Por no decir José Luis Amor verdadero ¿Por qué tú te fuiste Y a mí me dejaste Tan solito y triste Llorando de pena Cual si fuera un niño Pidiendo que vuelva A darme cariño Pidiendo que vuelva A darme cariño ¿Por qué tú serás mi gran amor? ¿Por qué no tuviste de mí compasión? Para abrir una herida A mi corazón Con mucha razón Te digo que espero Que vuelva a mi lado Así como estaba Donde yo te daba Amor verdadero Donde yo te daba Amor verdadero Ahí está sonando La única guitarra Ñoña Ñoña de Santo Domingo Pa' que sufran Ayer yo pasé Por aquel lugar Donde nos duramos Amor sin final Me puse a llorar Vamos cocotero A ver que de nuevo Conmigo no estaba Donde yo te daba Amor verdadero Donde yo te daba Amor verdadero Hoy hace dos años Que nos conocimos Muchos nos quisimos Hasta separarnos Porque no volvemos A empezar de nuevo Porque yo te quiero Con amor perdiente Y te daré siempre Amor verdadero Y te daré siempre Amor verdadero Amor verdadero Dicen que cuando se quiere se puede Que lo que uno se propone lo puede lograr Entonces por qué yo no te olvido Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras y apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que no hago otra cosa más que amarte No Soy tu príncipe otra vez Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras y apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor y el puede más que yo Que la hiciste a mi vida, que la hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que la hiciste a mi vida, que la hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que aunque me le pongan brillo, cuello y fondo de botella Y voy a volar la pared, para estar al lado de ella Quieren hacer imposible, esta hermosa relación Sin saber que es invencible, la fuerza de nuestro amor Para que de mi se olvide, me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos la... Que aunque me le pongan brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso Porque al amor verdadero, nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas Pues rompen las piernas, pues rompen las ataduras Las cadenas y las puertas Y aunque me le pongan brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Inconfundible Y aunque me le pongan brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella No la dejan ni siquiera, llegar sola ni a la esquina Le ponen una custodia, le montan una vigilia Y no hay prisión para el amor, ni puede pararlo nada Allí donde encuentre espacio, empieza a expandir sus alas Y aunque me le pongan brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Y aunque me le pongan brillo, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared, para estar al lado de ella Estar con ella, yo sé que ella me espera Al lado de ella, yo quisiera Estar con ella, estoy ansioso de estar Al lado de ella, como quisiera Casarme con ella Oye, se soltó de olor Vas a reírte cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa, mujer querida Yo no hago más que beber Paso dos días, desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y he de saber que estás con el Con el, con el, con el, con el, con el Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Paso los días, desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y usted sabe que estás con él Con el, con el, con el, con el, con el Que todo lo bueno que a tu lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida Yo que le voy a hacer Yo que le voy a hacer